A través de las redes sociales, principalmente Facebook, se ha viralizado una advertencia de que afuera de las escuelas se ofrecen dulces a los niños, pero en realidad es droga. Por ello, el Consejo Estatal para la Provención y Asistencia de las Adicciones hace un llamado a los padres de familia para que sean muy cuidadosos de sus hijos a fin de que no puedan ser enganchados a través de ese mecanismo. ...de una alerta muy interesante sobre unos dulcecitos, unos dulcecitos por ahí que se les está ofreciendo, al parecer, a los niños. No tenemos identificada específicamente en qué escuelas se presenta esto. Para llegar a todas las primarias, de tal forma que nosotros entremos a dar algunas sesiones informativas a los niños desde kinder y primaria, y bueno, explicarles y platicarles un poquito acerca de este riesgo que corren ellos de aceptar dulces de extraños, porque finalmente la presentación que viene en esos dulcecitos pues es muy atractiva, son de colores y finalmente pues parecen pastillitas de esas como de corazoncitos y bolitas que ya comúnmente conocemos, entonces pues alertarlos para que tengan mucho cuidado al respecto. No sabemos todavía qué es lo que tiene, yo supongo que puedan ser alguna anfetamina, que es algo con lo que hemos estado luchando muy fuerte, supongo que puede tener alguno de estos ingredientes estimulantes, sin embargo, bueno, pues vamos a estar al pendiente y sí alertarlos de que es algo que les puede hacer daño y que es una estrategia precisamente que se utiliza para... al principio se las regalan, empiezan dos o tres ocasiones o cuatro regalándoselos, ya cuando empiezan a generar esa adicción, entonces cuando lo empiezan la venta y por qué no decirlo, pues lo están preparando para que cuando ya estén más grandes a nivel secundario, bueno, pues ya sean consumidores formales. ¡Gracias!